esta noche queremos de antemano felicitarlos por un año nuevo dos mil diecisiete un año bienvenido a nombre del grupo los primos queremos felicitar a toda la gente linda del molino a la gente que viene de por acá de del moneque a nuestros amigos de panoco a nuestros amigos del poblado la trinidad san nicolás dos bienvenidos todos ustedes bienvenidas gracias por apoyar nuestra humilde música después de haber escuchado a henry el tejano de la cumbia sus amigos de los primos vamos a ponerle sabor a nombre de José Luis de los teclados el fantasma a nombre de Nelson Treviño en la guitarra en la primera voz Juanito Treviño saludos a tu gente Juanito buenas noches amigos del molino los invitamos para que todos se animen a bailar estamos estrenando año nuevo compadre felicidades tu servidor Domingo Treviño precios sumamente populares varón al alcance de su bolsillo completamente populares aquí comenzamos en el baile de los abrazo para Santa Marta viajo voy con mi morena con su playa tan hermosa que tontito se deleita en el rodadero sube y se la Y bajo a las olas, la voz quiere ser viviente, los muchachos se alborotan. Con ese va y ven, que nos da la brisa, todo el mundo goza, que bella sonrisa. ¡Fierro! Con ese va y ven, que nos da la brisa, todo el mundo goza, que bella sonrisa. ¡Venga, es hora! ¡Vemos y no más! ¡Cuidado, cuidado! Para Santa Marta, voy con mi morena, con su playa tan hermosa, que todo lindo se deleita. En el rodadero, suben y bajan las olas, las mujeres se divierten, los muchachos se alborotan. Con ese va y ven, que nos da la brisa, todo el mundo goza, que bella sonrisa. Con ese va y ven, que nos da la brisa, todo el mundo goza, que bella sonrisa. Con ese va y ven, que nos da la brisa, todo el mundo goza, que bella sonrisa. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, como se baila! ¡Vaya por la Trinidad! ¡Saludos! ¡Bárale, primo! ¡Bárale, primo! ¡Bárale, primo! ¡Bárale, primo! ¡Bárale! ¡Bárale, primo! Ven mis amigos, ahí quedó el tema de Santa Marta Y bueno pues un saludo muy especial A la gente linda de por allá de Poblado, La Trinidad Gracias por apoyarnos Hasta parece que fue ayer, eh 19 años Como olvidar cuando tocamos ahí en su boda muchachos Muchas felicidades Gracias por apoyarnos Vamos a continuar, vamos a enviarles uno de los temas grandes De la programación de los primos Se llama El Manicero, Juanito Cualquier enviar un saludo muy especial A nuestro gran amigo Alex Martínez Alejandro Martínez, mi compadrito chulo Pechocho Vamos a transmitir este baile en vivo A través de los estelar de la Huasteca Hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas Compariñor Señor No llega un reporte, vamos a ver qué dice No tengo luz Pero eso no es ningún problema Ahorita le vamos a dejar caer La lupa, compadre A ver si A ver si podemos sacar esta bronca Saludos a la familia Martínez Maza A la familia Martínez Maza Un saludo muy especial Que se diviertan esta noche Compadre Alejandro Gracias compadrito por estas finas atenciones Que nos han brindado a los primos desde que llegamos Una envenenada maquiladora Con unas carnitas birrias Alex Nuevo Laredo, Tamaulipas Dispuedo Música Oye, 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 oye Música Ya llegó el manicero, ya llegó 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 El manicero ya llegó El manicero ya está aquí El manicero ya llegó La caravana ya está aquí Señoras y señores, viene el sabor ¡Hadale Vico! ¡Hadale Vico! ¡Vivial! ¡Hadale Vico! 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 ¿Cómo está mi gente del Molino? Vamos a enviarles uno de los temas del recuerdo de los primos de la caravana artística Esta canción se llama La Chicharrita del Café Una de las clásicas que se escucha allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas a través de los estelares de la Huasteca con nuestro gran amigo Toño Martínez Compadrito Alex, ¿dónde estás compadre que no te veo? ¡Alex! Domingo, esta noche también estamos dando las gracias a nuestro, por ahí nuestro gran amigo el agente municipal, a José Luis Hernández que está cumpliendo años hoy Domingo Después de esta canción le vamos a enviar las mañanitas a Pepe ¿Qué te parece Virrias? Claro, claro, felicidades a toda la familia Hernández A través de estelares de la Huasteca Nuevo Laredo, Tamaulipas ¡Suéltalo, Tamaulipas! ¡Suéltalo, Tamaulipas! ¡Suéltalo, Tamaulipas! Yo tengo el alma entusiasta, aquí con versón cantaré Yo tengo el alma entusiasta, aquí con versón cantaré Como pena que la reina mata, la soberana del café Como pena que la reina mata, la soberana del café Bailando la cumbia ya empezó, a la reina le canto yo Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Lina Marta vengo, porque cantar te quiero Lina Marta vengo, porque cantar te quiero Bailando la cumbia ya empezó, a la reina le canto yo Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Estelar en el agua saca Bailando la cumbia ya empezó, a la reina le canto yo Bailando la cumbia cantaré, a la reina le canto yo Bailando la cumbia cantaré, a la reina del café Y ahora viene el sabor, en la chicharrita ¡Agua! ¡Báilalo, Alex! Allá por Ciudad Valles, compadre y ponle sabor Manzana de Luz, DJ ¡Báilalo, Alex! 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 Éxito grande de los primos el tema de la chicharrita del café vamos a enviarles algo para la gente que viene de Iztapalapa a la raza que viene de Iztapalapa, birrias bienvenidos a la gente que está bailando nuestra humilde música de los primos Andale, saludos a la gente de la Ciudad de México Se llama Amor Secreto Amor Secreto Uno de los temas bien bonitos, temas románticos porque la gente del Molino también está enamorada Charly ¿Por qué te enamoras?